Una actriz con trayectoria tiene muchas ofertas de trabajo y aquí es todo lo contrario, digamos mientras más tiempo tengas, mientras más arrugas vas adquiriendo, cada vez vas teniendo menos trabajo por lo general, por lo general. Además la actriz y los actores son cesantes crónicos todo el tiempo. La televisión es un espacio realmente maravilloso como la radio también. Pero a mí, yo estaba en la escuela de teatro y me reconocían porque salía en la fotonovela y yo salía disfrazada, me ponía anteojos, me ponía un pañuelo, qué sé yo, me daba pudor, fíjate. Para ser actor en general hay que ser valiente. No, no, fui muy seria yo. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande con la radio Cada Vida Mejor que transmite las 24 horas al día, con la revista Cada Vida Mejor que aparece todos los lunes y además con nuestro canal YouTube que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros, es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Señora, señor, un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro canal YouTube que usted encuentra en www.cadadíamejortv.cl www.cadadíamejortv.cl Y también ahí estará la radio Cada Vida Mejor y la revista Cada Vida Mejor. La revista aparece los lunes y la radio transmite todos los días 24 horas al día. Así que tiene todo solucionado en la multipetaforma de la gente grande. Programas que hacemos para usted, que está en la misma etapa de la vida que quien les habla. Esto gracias a Audiomédica, más de 25 años en el mercado, una firma que tiene todo el prestigio y la solvencia de 25 años atendiendo a la población chilena en sus problemas auditivos, que con el tiempo la audición se va deteriorando, usted lo sabe. Pero Audiomédica tiene la solución a sus problemas, así que recurra a ellos y se va a acordar de mí. Nuestros invitados de hoy son tres mujeres, tres invitadas, tres actrices que tienen una larga historia en la escena nacional. Silvia Santelices, empezó jovencita, hacía fotonovelas también. María Elena Dibochel, de una familia de actores, con Humberto Dibochel, su hermano Héctor, otro que no se dedicó al teatro, pero ella siempre ligada a la actuación. Y con Shlomit Baitelman, en películas, usted ha visto a Shlomit, también en telenovelas, también en el troncán Negrete. En todas partes de ese estado, Shlomit Baitelman, que tiene una escena estupenda, en julio comienza en julio, dirigida por Silvio Cayosi. Estas tres famosas actrices están con nosotros en Cada Día Mejor. Aquí está. Tengo el gusto de tener en el programa a Shlomit Baitelman Alvala. Sí. Qué bueno, a la madre, que aparezca también. Silvia Elena Santelices Rojas. Sí. Elena Sinache. Y Amandina María Elena Dibochel Concha. Exactamente. Otra gran actriz. No sabía que te llamaban, Elena Daudián. Sí. Silvia Elena no le gusta, le gusta que le digan Silvia, ¿no? Sí, ya no le gusta. Silvia Elena. Sí. No, pero sí. ¿Cómo están? María Elena Concha, ¿tuvieron un premio hace muy poco? Exactamente, cumplía ¿cuántos? 75 años. En realidad fuimos homenajeadas. No un premio, claro. Junto con realmente. Un reconocimiento. Maravillosa. Exacto. Como la Bélgica Castro, que sí fue de las fundadoras reales. Es la única que queda. La única que queda. No, es maravillosa. Es la única y sigue trabajando, es vigente. Ojalá yo llegue a ser así. Ustedes premiadas por la trayectoria, por lo que han aportado al Teatro Nacional. Exacto. Y Silvia Santelice nuevamente candidata a concejal. Pero es que le gusta, pues. De la comuna de Rancagua. Exactamente. Y que gana fácil, dice. Bueno, no. Esperemos. Espero, espero. No, sí. Hoy en mi segundo periodo. Me han contado que lo ha hecho estupendo a Silvia allá. Me han contado que lo ha hecho muy bien. Bueno, la gente aprecia mucho la labor cultural que yo he hecho en Rancagua desde hace 21 años. Te vimos en la pérgola para el 18. Ay, sí. Hice tres funciones de la pérgola de las flores. ¿Dónde? Allá en Rancagua. ¿Qué papel estás interpretando? Y en Pichilemu también fuimos. ¿Qué papel estás interpretando? La Laura Larraín. Yo dirijo la obra y me di el mejor papel. Por sí. Oye, sí. ¿Se sienten reconocidas? ¿Sienten que su trayectoria ha sido reconocida por el público, por la gente? La gente, sí. Sin duda. En los trabajos, no. ¿Cómo? A ver, ¿quién no? No, porque yo creo que en otras partes del mundo una actriz con trayectoria tiene muchas ofertas de trabajo. Y aquí es todo lo contrario. Digamos, mientras más tiempo tengas, mientras más arrugas vas adquiriendo. Cada vez vas teniendo menos trabajo por lo general. Por lo general. ¿Te pasa lo mismo? ¿Tú piensas igual que ella, Silvia? Mi caso ha sido distinto porque yo hace 21 años me fui a Rancagua. Entonces no estoy aquí en Santiago en la competencia. Pero has participado hace muy poco en una telenovela de Canal 13. Sí, estuve en 20 años a los 40. Claro. Hace muy poco. ¿Y tú piensas igual que Shlomi? Yo pienso, claro, el público es muy gratificante recibir el afecto, el cariño. Sí, siempre. Todos los días. Pero no tanto como tú, las posibilidades no las encuentro tan, tan. Además la actriz y los actores son cesantes crónicos todo el tiempo, así que no hay novedad. Pero yo estoy muy contenta, yo pertenezco al grupo Ictus, del Teatro de la Comedia, el cual estamos cumpliendo entre paréntesis 60 años, Alfredo. ¿60 años? 60 años. Es el grupo de teatro más antiguo de Latinoamérica. Qué fantástico. Quiero que tenga la continuidad que tiene Ictus y quiero invitarlos a todos, incluso a Patricia, aquí está, a invitarlos al teatro, el teatro, ¿cómo se llama? La Comedia del Ictus, que el 29 de septiembre estrenamos oficialmente. Muy bien, pues estamos invitados y asistiremos. ¿La televisión le ha servido a usted en general? ¿Las telenovelas le sirvieron? Por supuesto, es una forma de estar y de llegar. La televisión es un espacio realmente maravilloso, como la radio también, que tiene esa magia, que tú sabes que estás aquí frente a una cámara, pero que esto irradia maravillosamente y llegas a las casas y de alguna manera, sin pedir permiso, entras a un lugar y estás saludando a la gente, estás con mucha gente en este momento. También por la Marita de Troncal Negrete, un personaje popular, pero que caló muy a fondo en la teleaudiencia. Sí, porque hicimos un trabajo de investigación, digamos, directa de los personajes. Me acuerdo con la Miriam Palacio, fuimos a hacer un trabajo a una población, a ver nuestros personajes, a tratar de realmente ser parte de ese mundo y con el mayor respeto posible. Y creo que lo logramos y fue algo muy lindo. Bueno, Silvia, aparte de sus participaciones teatrales y televisivas, también era reina de la fotonovela. ¡Uh! ¡Qué bueno! Yo también hice fotonovela. También hiciste, pero ella era la reina de la yo. Claro, sí, por supuesto. La hizo todas, todas las que existían. Sí, la pareja era la Noguera Santelice. Pero esa era la pareja que... Perucci. Vendía a todas las reyes. Perucci, claro. ¿Tenés buenos recuerdos de ese tiempo? Sí, tengo muy buenos recuerdos. Pagaban súper bien. ¿Pero a ti te daba vergüenza? No, a mí... ¿El mejor recuerdo? Sí, el mejor recuerdo. ¿Pero a ti te daba vergüenza? Sí, a mí me daba pudor, fíjate. Porque uno de a poco se ha ido acostumbrando a que la gente te reconozca por la tele. Pero a mí, yo estaba en la escuela de teatro y me reconocían porque salía en la fotonovela. Y yo salía disfrazada, me ponía anteojos, me ponía un pañuelo, qué sé yo. Me daba pudor, fíjate. ¿Tú viviste en Venezuela mucho tiempo? Yo viví 10 años en Venezuela. ¿Qué te parece Venezuela de hoy? Ah, no. Horrible. Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo hoy. Desgraciadamente es una pena. Pero tú tuviste la mala suerte, la desgracia de perder a tu hermano Héctor en Venezuela. Sí. Por eso fue un poco... Que fue asesinado, ¿eh? Exacto. Por eso fue un poco que nos demoramos muchos años. Porque nosotros íbamos en gira normalmente con la compañía de los cuatro que hacían gira. Sí, correcto. Y ponle tú todos los años. Y de repente aparece, salimos de Chile y aparece un... ¿Cómo se llama? Un bando que dice peligroso a la seguridad del Estado. Tú te imaginarás lo peligroso que éramos nosotros, ¿por qué entendés? Y bueno, y nos levantaron después de años algunos en el veto, pero mi hermano Héctor no. Entonces te dijimos, hay que esperar. Y en esa espera falleció. Perdón, lo asesinaron, ¿verdad? Sí. ¿Se descubrió a los culpables? Sí, sí, en portugués. ¿No te creo? Sí, sí, en portugués. Pero yo en esa misma época vivía allá en Venezuela. Bueno, eso te iba a decir. Silvia es testigo porque Silvia estaba en Venezuela en esa época. Y trabajaron ustedes mucho en cine. Hicieron cine juntos. Nos hicimos teatro. A mí fue un placer hacer teatro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es una pena. Momento difícil de la vida. Momento muy difícil. Muy complicado. Que te... Coño, que te hacen fuerte. Sin duda. Y Slomi nació en Israel. Sí, por una casualidad el destino. A ver, ¿qué es lo que es esa casualidad? ¿Cómo va a nacer una persona en el otro país por una casualidad? Te voy a decir, mi papá nació en Rancagua. ¿En Rancagua? Sí. Y mi mamá en Temuco. ¿Qué te parece? Y yo nací en Israel. Si quieres te puedo leer uno de mis poemas. ¿Ya hablar de los poemas? A propósito. No, porque tengo un poema de presentación a propósito de eso. Es cortito. ¿Puede ser? Sí. Entonces, es que publicó un libro ella de poema. Sí, ya publicado. Sí, claro. Está salido recién fresquito del horno. Me llamo Shlomit. Así se pronunciaría en Israel, en realidad, Shlomit. Pero como aquí no hablamos en agudo, sino que en grave, finalmente, Shlomit. Me llamo Shlomit. Y aquí me encuentro en Santiago explicando este nombre, que tiene algo de Biblia y piedra y calor del aire del desierto y una música. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Brecioso! ¡Bravo! ¡Eso tiene talento la niña para escribir! ¡Eso tiene talento! ¿Sinvia no ha escrito nunca tú? No, no tengo ningún talento para escribir, desgraciadamente. Tú tampoco, Mariela. Estábamos hablando que las dos somos muy desgraciadas en ese sentido. Nada de talento literario. Teatro, música, lo que tú quieras, pero escribir, no. Shlomit, tú hiciste un desnudo en el cine. Bueno, Julio comenzó en Julio. Y también en teatro. En época en donde el cine internacional hacía 800.400 de monos normales. Pero escúchame, ¿y en teatro también hiciste? Y en teatro también. Y en teatro también. Shlomit, ¿y esos desnudos son difíciles? Sea en cine o en teatro. Pero en general mostrarse y mostrar, digamos, yo creo que ser actriz, para ser actor en general, hay que ser valiente para escribir también. De alguna manera estás mostrando algo de tu interior también, pero también en los actores no solamente estás mostrando parte de tu alma, sino que además estás mostrando tu cuerpo. Y estás mostrando la diversidad de los cuerpos, lo maravilloso del cuerpo también, porque nadie es perfecto. Entonces, también es un acto de valentía. Tú estás diciendo algo cuando te desnudas. Sí, obviamente. ¿Tú no hiciste nunca un desnudo? No. ¿No? Fui muy seria yo. ¿Te lo ofrecieron? Seguro que lo hizo. ¿Te lo ofrecieron y no quisiste o no te ofrecieron nunca? No, parece que no, no me acuerdo. ¿Y tú, María Elena? Sí, yo sí, en Frankie y Johnny. Ah, claro, qué linda obra. Breciosa obra. Pero desnuda, desnuda. Y no tuve problemas, fíjate, no me dio pudor. Claro, a través de los ensayos, en los ensayos generales empecé a practicar y después... Claro, que te vendo la cosa en el ensayo, eso que está ahí. Ahí en los ensayos se pone ahí. Y uno nunca se desnuda. ¿Cuál es la telenovela en que tú participaste que más recuerdas? Son varias, pero la que más recuerdo es la que hice con Oscar Rodríguez hace mucho tiempo que se llamaba Fuera de Control. Fuera de Control. ¿Y tú, cuál es la telenovela que más recuerdas? Silvia estuvo en la primera telenovela de este país en los Días Jóvenes. Exactamente. La primera que se hizo. No, yo lo que más recuerdo es Sor Teresa de los Andes y Martín Rivas. Que son serias, pero en telenovelas. Todas me han gustado. ¿La madrastra? La madrastra, estuve. Sí, la verdad. Y tú y yo, ¿cuál es la que más recuerdas? La recuerdo porque lo pasé muy bien, que es Jaquemate. Jaquemate. Donde hacía el personaje, la mini condesa de Almodóvar. Que era muy simpático y hacía pareja con Lucho Ñeco. Que era un personaje como es perpéntico. Y esta era una tipa, me vestían además, mirando, ando media como de mini condesa de Almodóvar. Yo vivía mucho con el atigrado, ya, animal print, y unas pechugas de mentira, muy a cinturada y con tacos, así como... Ah, pero era de mentira todo. Y era como, de mentira, porque son como actores. Y entonces, oye, y era muy divertido. Y era monarquista el personaje. Además. Claro. El peor recuerdo de toda la trayectoria. De que de toda la trayectoria... Ay, Dios mío. Chuta, no, no preguntes esas cosas. Ay, no sé. O sea, por las cosas positivas de la trayectoria. Pero si en las cosas pasan cosas buenas y malas. Sí, de repente hay obras que no te gustan. Y hay que hacerlas. Y hay que hacerlas porque estás en un grupo. Perfecto. ¿Y Silvia? No. No, no tiene. No, no tengo yo. Yo disfruto todo. Sí, no cargo con especial rabia o cosas de parte de la trayectoria. Así que también doy gracias por eso. No, yo no tengo. Trabajar ya es una alegría tremenda. Oh, es un privilegio que tenemos. ¿Piensan retirarse en algún momento? ¿Han pensado? Yo no. No, nadie. Nadie se retira. No, no, nadie se retira. Nadie se retira. A muerte. Como dicen los mexicanos, a huevo. ¿Y tienes previsión tú, por ejemplo? Mía, claro. Propia, te ha formado tú. ¿Y tú, Silvia? Claro. Mira, yo heredé por ser hija soltera en la orfandad, porque estaba separada, heredé una pensión de mi papá, que era de ferrocarriles, que son los únicos, los militares y los ferroviarios son los únicos que harían pensión. Son los mejores jubilados. Así que se lo agradezco a mi padre de cada vez. Yo no tengo ninguna herencia, no tengo familia con herencia. Así que estoy como volando, no sé cómo te quiero. No, no. No, no, nada. Sí, bueno, tengo, ¿sabes? Porque fui exonerada, a mí me echaron del teatro de la Universidad de Chile, pero bueno, son 160 lucas que, claro, con eso no sé si te ayuda, pero es fantástico. ¿Qué le pareció? Son unos verdaderos monstruos del teatro, de la actuación, de la escena nacional. Han estado en cine, en teatro, en televisión, más de alguna en radio. Ha sido un placer tener a Silvia Schlomit y María Elena. ¿Quiere que le diga quién viene de mañana a nuestro espacio? Acépteme esta promoción de AudioMedical que hace posible todo lo que usted está viendo y escuchando y le cuento de inmediato. Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Mañana, en este espacio, Cristian de la Fuente, sí, el mismo, que ha tenido algunos problemas a lo último, usted sabe, pero nosotros no nos pronunciamos sobre cosas familiares. Él ha triunfado, eso sí, fuera de Chile, en Miami, en Estados Unidos, en México. Ha hecho novelas, películas, una con Sylvester Stallone, nada menos. Bueno, él va a estar mañana con nosotros, Cristian de la Fuente. Mi saludo afectuoso para ustedes y el compromiso de encontrarnos mañana. Chao.